¡Un saludo para los pregoneros! 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 No porque él, es decir, yo, lo haya planeado. Bueno, menos mal, gracias, presidente, porque si yo lo planeé, pues la verdad, no me acuerdo ni tenía idea. Pero dice, no descartamos que sea un autoatentado. A ver, Humberto, tú que manejas bien el lenguaje. Un autoatentado, en este caso hay una víctima, un agredido que soy yo, el autoatentado lo tendría que haber planeado yo. Dice el presidente, no descartamos que sea un autoatentado, no porque él lo haya planeado. Ah, bueno. Hable bien. Si no porque esto lo pudo haber planeado y ejecutado alguien para dañar a su gobierno. Es decir, ese alguien de alguna manera tendría que estar cerca de mí. Sí. O tendría que formar parte de qué, de un grupo, de una corriente. Y fíjate que te vamos a disparar. De una organización. En términos sintácticos, gramaticales, es un desastre lo que dice el presidente. Y más allá de eso, este es el presidente. Podría revisar hoy la portada del Reforma. Hay 12 fotografías y vamos a leer los nombres. Son los 12 periodistas que este año que está por terminar, este 2022, fueron asesinados en México. 12. Un presidente que tuviera un poco de decoro, un poco de respeto por la vida, un presidente que tuviera un mínimo de humanismo, no estaría diciendo las cosas que está expresando Andrés Manuel López Obrador. Simplemente por el hecho de que en el país que él gobierna, fueron asesinadas 12 personas que se dedicaban al periodismo. Él no las mató. ¿Pero qué hizo su régimen fallido? Su estrategia derrotada, inservible, para enfrentar a los grupos criminales, para impedir que se matara a esas 12 personas, cuyos nombres son, Humberto. Sí, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Juan Arjón López, Alan González, Armando Linares, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Eber López, Juan Carlos Muñiz, Antonio de la Cruz, Jorge Camero Sazueta y Luis Enrique Ramírez. Los puedes volver a leer, por favor. Por 12 nombres, 12 periodistas asesinados, solo este 2022. ¿Quién los mató, presidente? ¿O se mataron a sí mismos para ocasionarle daño? Es que los mataron dentro de un territorio, dentro de un espacio, un territorio, México, donde usted gobierna. Y donde usted prometió que ya no habría violencia, que ya no habría impunidad. Y donde usted ha fracasado catastróficamente. Triste una vez más que el presidente vaya de la solidaridad a la grosería, como lo vimos ayer. Ayer dijiste escupitajo. El escupitajo del presidente, ¿no? Y ahora pasamos a que usted está acusando literalmente de dañar a su gobierno, ¿no? Cada que se mete más el presidente en el tema de la solidaridad del viernes, arruina el tema. Para pasar, simple y sencillamente, a su estrategia política de lo que le conviene a él. Y simplemente terminar diciendo algo de lo que todavía añadió hace unos minutos. Dice, estos periodistas de alto nivel, se refiere a ti, por ejemplo, tienen menos riesgo. Son más blancos para desestabilizar porque son famosos. Y más si tienen diferencias con nosotros, ¿no? Ah, bueno. Yo, en el momento que estaba escuchando los disparos, no hacía ese cálculo. Tengo más riesgo, tengo menos riesgo. Soy un objetivo así. Y hago una pregunta. Pues ustedes, ¿cómo ven, caballeros? Damas, si nos están bien. ¿Cómo lo pueden ustedes referir? ¿Qué opinan al respecto? Para que se den cuenta, ¿eh? Ahora el señor se hace la víctima. Y en reiteradas, no reiteradas, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Varias ocasiones ha apoyado a delincuentes. Les da espacio. Los defiende. Y para amistades que tiene, ¿no? ¿Es un autoatentado o no? A raíz de lo que ha ocurrido y como lo ha manejado la oposición, la verdad, ya deja mucho que pensar. Y por algo el presidente de la república ha pedido que se llegue y se investigue a fondo. Nos vemos en una siguiente misión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Muchísimas gracias, pregoneros, por estar atentos. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión.